Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Catherine Mansfield dijo que la civilización es una estupidez. ¿Para qué se nos ha dado un cuerpo si hemos de mantenerlo encerrado en un estuche como si fuera un valioso Stradivarius? decía. El cuerpo siempre ha sido motivo de grandes cuidados, desde el ejercicio, el maquillaje, los afeites, los tintes, las cirugías, las deformaciones. En ocasiones, el cuerpo ha causado tal obsesión que las personas simplemente se olvidan de que no es más que un envoltorio imposible de escoger y que inevitablemente se deteriora con el tiempo. Hoy hablaremos aquí del cuerpo, las cirugías, las obsesiones y los nuevos monstruos. Esos que no nacieron, sino que se hicieron poco a poco por medio de múltiples cirugías que cambiaron del todo su apariencia y no para muy bien que digamos. Quédese con nosotros aquí en estos minutos. También hablaremos de un libro de Henry James sobre otros novelistas, de Juan Villoro, de novedades editoriales, de libros. Les recuerdo que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La cifra editorial publicó hace algún tiempo dos libros de estudios culturales sobre la concepción del cuerpo humano y la cirugía estética. Uno es de Kathy Davis, El cuerpo a la carta. En él, la autora analiza las diferentes razones por las cuales la gente se practica una cirugía estética sin necesitarla realmente, es decir, sin estar desfigurado. La principal razón para verse mejor. Como usted sabe, uno de los casos más perturbadores es sin duda el de Michael Jackson, al que la autora le dedica varias páginas. Jackson se sometió a numerosas rinoplastias que le dejaron una nariz casi inexistente. Se practicó una hendidura en la barbilla, se puso implantes en las mejillas, adelgazó sus labios, utilizó blanqueadores y maquillaje blanco en abundancia. Al final de sus días, no quedaba nada del niño negro que debutó con los Jackson 5 en los años 70. Otro libro de cifra editorial de David Lebretón, Adiós al cuerpo. En este texto, el autor afirma que la modernidad ha separado al hombre de su propio cuerpo. Ahora la individualidad se puede definir a través de Internet y de las redes sociales. Pareciera que ya no hace falta ser una persona de carne y hueso con ciertas características para existir. Ahora se puede existir con diferentes identidades y personalidades en el complejo y vasto mundo del Internet. Por otro lado, si bien gracias a la tecnología es posible transplantar órganos o un equivalente artificial, obtener prótesis funcionales y hasta mejorar incluso el rendimiento físico, es cierto que la preocupación por el hombre se ha diluido. La ciencia se preocupa más por la máquina humana que por las personas, que por las personas como individuos. Y por si fuera poco, se ha desarrollado una fuerte inclinación al consumo de productos y elementos que ayudan a transformar el cuerpo. De modo que este es cada vez con más frecuencia un accesorio manipulable del que depende cada vez menos la vida de los sujetos. Dentro del mundo del arte, el cuerpo también ha sido manipulado como representación. Uno de los casos más famosos es el de la francesa Orlan, cuyo verdadero nombre es Mirelle Suzanne Frances Porte, nacida en 1947 en Francia. Inició su actividad artística con videos, performance y fotografías de ella misma, usando su cuerpo como objeto de arte. Fue en 1990 que inició un proyecto radical titulado La reencarnación de Santa Orlan, que consistió en una serie de cirugías plásticas para transformarse en personajes de pinturas y esculturas famosas. Las operaciones fueron grabadas y en los casos en que fue posible, Orlan solo recibió anestesia local, de modo que podía platicar de su proyecto mientras se realizaba la cirugía. Además, dentro de la sala de cirugía se llevaba a cabo danza, música y poesía. Estas piezas, por llamarlas de algún modo, se exhibieron en varios museos, así como fotografías en las que Orlan aparece caracterizada como el personaje deseado. Orlan escogió voluntariamente la mutilación y el dolor para mostrar un proceso, para algunos aterrador, de transformación. Orlan es sujeto y objeto, actriz y directora, paciente y cirujana. Pero, ¿será el masoquismo un componente del arte o se trata de una psicopatología ilustrada? ¿Usted qué piensa? En este breve espacio, La Otra Aventura ofrece una semblanza de bolsillo de un escritor mexicano, con un requisito, que sea una propuesta de gusto e intenta establecer un canon. Acaba de publicarse un libro importante que es en sí mismo una semblanza, Espejo retrovisor de Juan Villoro, publicado por Seix Barral. Se trata de una antología de 30 años de trabajo literario y periodístico, dividido en dos grandes géneros, cuentos y crónicas. Los textos más antiguos, Cuenta Villoro, Pegaso de neón y Espejo retrovisor, precisamente, pertenecen a Albercas, publicado en 1985. Los más recientes, Confianza y Forward Kyoto, fueron escritos en 2010. ¿Qué hay, pues, en este libro? En efecto, hay una unidad de tono, una textura narrativa, que cambia lentamente en el tiempo, mientras se vuelve sólida. Pero además, tendrá usted la evolución de un cuentista de raza, de un cronista rápido, diestro, inteligente. Más allá del presente, un caso acabado de Graham Greene, publicado por RDA Libros, es una historia del prestigiado arquitecto Kerry, que decide enterrarse en vida en un hospital de leprosos en el Congo Central. El protagonista de la novela es tasteado del mundo, del amor, de las mujeres y de su propio éxito que cree inmerecido. Conforme se desarrolla la historia, conocemos entonces el pasado de Kerry y sabemos cómo conocen ese leprosario al cura superior, al médico en jefe y al leproso Leo Gratias, que se convertirá en su sirviente. Cada uno tiene un modo particular de afrontar la vida, la enfermedad y la muerte. La perdición de este hombre será una mentira disfrazada de mujer. Seguramente circula todavía por ahí este libro. Si lo encuentra, no duden en llevárselo. Un gran escritor, Graham Greene. De la mesa de novedades tomemos Andar y ver, segundo cuaderno de Jesús Silva Herzog Márquez, publicado por Pértiga, la UNAM y el Equilibrista. Usted conoce a Silva Herzog como uno de los articulistas de referencia de la vida pública, pero además es un hombre culto de aficiones literarias y prosa clara. Cazador de refinamientos poéticos, musicales, prosísticos. Encuéntrese con este comentarista crítico e inteligente. El taller de no ficción de Bruno Piché, publicado por Libros Magenta y Conaculta. Los españoles le han llamado autoficción. Entre nosotros, ensayo personal, crónica, relato. Piché ha reunido en este libro un conjunto de textos capaces de revelar la vida diaria, la salud, las series de televisión, los libros. Breve historia de mi vida laboral. Mi páncreas y su devastador amor por Johnny. Nada que temer ni que aborrecer en Las Vegas. Proponen no una forma de hacer crónica, sino de escribir relatos sin más adjetivos que la calidad y la imaginación. El taller de no ficción de Bruno Piché. Novelistas de Henry James. Por si usted no lo sabía, James fue un novelista neoyorquino, autor de varios clásicos como Las Bostonianas, Los Papeles de Aspern, La Otra Vuelta de Tuerca. Este libro recoge sus notas sobre novelistas que le importan, que le interesan. Es decir, un novelista hablando de otros novelistas. Me ha llamado la atención que sean en su mayoría autores franceses. Balzac, Solá, Flaubert, George Sand, Juma, Hijo. Se trata de ensayos no poco críticos. Recuerden que James escribió estos textos a finales del XIX y principios del siglo XX. Oiga esto que escribió sobre Balzac. Dice que el artista de la comedia humana está medio asfixiado por el historiador. A pesar de todo, también forma parte de este argumento, dice James, la cuestión de si el historiador no puede también ser un artista. En cuyo caso, la desgracia de Balzac parecería haber perdido toda justificación. La respuesta, dice James, es que el cronista, aunque sea filosófico, se rige por una ley y el creador por otra. Un escritor digno de ese nombre debe describir el sufrimiento de los demás, no lo que ve en el espejo. ¡Ha visto mis miserias! ¡Todos mis proyectos! Nadie ha hecho todavía el cálculo de las fortunas que han perdido los protagonistas de las novelas de Balzac. Pero es un hecho que la cifra podría simbrar el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Una suma escalofriante, solo inferior a otras cifras balzacianas de dar miedo. Noventa y tantas novelas salidas de la imaginación de un escritor capaz de trabajar 15 horas diarias y tomarse 30 tazas de café. Más de 2.500 personajes arrastrando sus vidas en el interior de esa catedral, que se conoce como la Comedia Humana. Con la diferencia de que las grandes catedrales se construyeron en 300 años y la Balzaciana se levantó en menos de 30. Una breve eternidad de escritura febril. Esta es la hazaña que produjo esa historia de la fabulación llamada Honor de Balzac. ¡Horta! ¡Todo va a la basura! ¡Libros! ¡Libros a la basura! La obra de Balzac es acaso sobre sus virtudes y defectos, la historia del dinero, la historia triste del dinero y el amor. Los personajes de Balzac mueren torturados por el sueño de la fortuna imposible, devastados por las deudas y por los acreedores. Por dinero sus vidas se acercan a la felicidad. Por dinero se hunden en la desdicha. Por dinero traicionan, pactan con el diablo, se enamoran, se suicidan, acceden a la fama, construyen reputaciones o agonizan pensando en los destellos avaros de una herencia. Nunca antes en la historia de la literatura, un escritor se entregó con tanta pasión al estudio del dinero, una afinidad y una aversión. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan, como ráfagas, la felicidad y la desdicha de escribir. Elgajes del oficio, aforismos, frases máximas. El dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa. George Bernard Shaw. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Galle y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro. ¡Suscríbete al canal!